Lo primero fue que Ecopetrol hizo un esfuerzo grande en reducir la tarifa de venta de su gas a Proviservicios. Adicionalmente, quitó un costo de intermediación que había entre la compañía que suministra el gas y la compañía a la cual le vendemos. Eso significó ahorros en la tarifa nuestra hacia Proviservicios de casi el 30%. Por otro lado, las conexiones que inicialmente estaban en 1.780.000 por usuario se bajaron a cero pesos. Esto se logró primero con un descuento que hizo el proveedor de servicios. Segundo, el Ministerio de Minas y Energía hizo un aporte de cerca de 200.000 pesos y el resto lo coloca la alcaldía.